Ella es una de las tantas mujeres que en Cuba se dedica por estos días a la creación de Nazo Uco. Él, por su parte, cambió su rutina y ahora le lleva los alimentos a quienes antes llegaban hasta este centro de atención a la familia. Son dos buenos ejemplos de cómo se adapta cada comunidad a la batalla contra la COVID-19. Al día yo he hecho hasta más de 20 y pico, 30, porque a mí me da la noche aquí. Yo me levanto, hago la comida, friego, con la misma vuelvo para aquí. Y aquí estoy hasta las 11 y pico de la noche. Nosotros vamos a sus casas, recogemos las vasijas higienizadas, bien limpias todas, y separamos todo ahí y se lo llevamos hasta su casa para que ellos traten de no venir acá. Esto ha sido excelente. Tenemos buena atención. Un comedor limpio. Nos traen la comida, le adquieren a la casa. Y todo bien hasta ahora. Organizados por los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, existen en los barrios de Villaclara más de 7.000 grupos de trabajo encargados de la atención a embarazadas, ancianos solos o viajeros llegados del exterior antes del 24 de marzo. En el caso de las embarazadas, sí se hace una pesquisa muy importante, mucho más exaltivo, por su condición de embarazo, de periodo de gestación. Igual, de la misma forma, sistemáticamente, diariamente. Tenemos familias que viven solas, ancianos mayores de 65 años que viven solos, y les tenemos la costumbre de visitar lo que están haciendo, que les se falta. Apoyar desde el barrio. Esa parece ser la consigna de estos cederistas. Enfrascados en la batalla por la salud, mantienen vital a la más extensa organización de masas del país y demuestran cuánto puede aportar el saber colectivo al bienestar del país. Desde Villaclara, Universidad Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.